A ver si probando, uno, dos, ¿me escucháis bien? Vale, 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 pues bueno, atención vecinas y vecinos de San Miguel, para amenizar un poquito esta tarde y para los que nos tenemos que quedar aquí sin poder ver el espectáculo desde nuestras ventanas, correr la voz, que se corre la voz, que es del grupo Yo Soy de San Miguel, durante los próximos minutos, más o menos 20 minutos, vamos a disfrutar en directo de un espectáculo láser con música, para que disfrutemos todas las vecinas y vecinos y muy especial los peques, que les animo, atención Aita y Ama, conectaros a la página de Yo Soy de San Miguel en Facebook y que los peques jueguen con las visuales, con las proyecciones láser que se van a ver a continuación. Quiero oírles, quiero oírles que me describan lo que ven, porque van a ver muchas cosas muy bonitas con este espectáculo láser. Comenzamos con una canción muy especial, porque este día se lo merece, el comienzo de la primavera, de Ludovico Unadi. Y como no, damos comienzos de espectáculo láser, que lo disfrutéis vecinos. Y como no, damos comienzos de espectáculo láser, que lo disfrutéis, y como no, cunstars de espectáculo láser. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, pues este partido ahora es que va a comenzar el momento en el que tienen que participar los peques, ¿vale? Así que vamos allá. Quiero que todos los peques desde casa griten en voz alta los personajes que vais a ver a partir de ahora y también los haitas que seguro que también los conocéis. Gracias. 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 Gracias.